Para ti, niña linda De lo más nuevecito para ti Omar y su grupo Un piandero A pesar de amarte tanto Mi amor, no sabes cuánto Por ti daría mi vida Mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas Pero tú no estás aquí No importa si estás con otro Donde vayas te seguiré No cuento más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No cuento más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti No cuento más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No cuento más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti Es sensacional Y te juro Que donde vayas Te seguiré Mi amor Y te paso de macho Veracruz para ti Un piandero A pesar de amarte tanto Mi amor, no sabes cuánto Por ti daría mi vida Mi mundo eres tú Quiero decirte cosas bonitas Pero tú no estás aquí No importa si estás con otro No importa si estás con otro Donde vayas te seguiré No cuento más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No cuento más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti No cuento más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No cuento más vivir sin ti No cuento más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti No cuento más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No cuento más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti No cuento más vivir sin ti ¿Dónde estarás? Te necesito No cuento más vivir sin ti Mi corazón sufre por ti Y en mi mundo siempre serás tú Siempre Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito